Radio Red de RCN, valiosas noticias, en la hora de la verdad, economía de bolsillos, presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Doctor Cámaro. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámaro, Nouriel Rubini ha dicho cosas terribles sobre la recesión económica. Parece que no hay nada que la ataje. ¿Cuál es su visión y cuál es la posición que toman las bolsas frente a una noticia de esa magnitud y de esa importancia? Doctor Fernando, la posición, digamos que frente a la recesión, creo que no hay nada que hacer. Yo creo que esta semana, final de semana, a principios de la próxima, se confirma que técnicamente la recesión en los Estados Unidos es un hecho y esto básicamente medido por aquel concepto técnico de que si hay dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, pues aparentemente se ha entrado en una etapa recesiva. Yo creo que la reflexión de Rubini llama mucho la atención porque hace comparaciones con respecto a fenómenos que han sucedido o recesiones o movimientos grandes desde depresión económica en los 70s. Inclusive, pues él que fue uno de los que se anticipó a la crisis del 2008, la crisis hipotecaria, pues también hace la comparación y básicamente lo que uno rescata un poco del mensaje es que esta vez vamos a asistir a un fenómeno de recesión, pero acompañada de una inflación muy galopante, que ha estado naturalmente precedida de fenómenos geopolíticos como la guerra de Ucrania, fenómenos de logística que derivaron de la salida o la superación del COVID-19, que complicó las cadenas de suministros, que a su vez se ha visto también materializado por una demanda que se fortaleció con ayudas en ciertos segmentos y que hizo que una vez saliera del problema del COVID-19, hubiese capacidad de gasto. Y eso está obligando al doctor Fernando a incrementar la estación de interés de una manera muy significativa por parte de todos los bancos centrales. No diría que casi en todo el mundo, a los bancos centrales, la inflación es el objetivo primordial, porque todos sabemos lo dañino que es este fenómeno, y lo grave en términos de distorsiones que implica. Entonces lo que advierte Rubínez es, miren, esta vez, al igual que en los años 70, estamos entrando en un periodo de estamplación, pero en los años 70 los niveles de estamplamiento tal vez eran mucho más bajos que lo que está pasando ahorita. Eso hace que si las tasas de interés se suban, pues naturalmente se puede ahorcar con mucha más fuerza la economía. Compara lo que pasó en la época del 2018, donde la economía entró en una depresión muy grande, había un nivel de estamplamiento muy fuerte, pero tal vez la inflación tenía margen y hacía que la política monetaria pudiera ser un colchón de salvavidas para reactivar la economía. Ahorita, doctor Fernando, estamos entrando en un periodo en el cual hay inflación salopante. La política monetaria no tiene espacio porque, por el contrario, en lugar de bajar la tasa de interés, tiene que subirla de una manera agresiva. Hoy, de hecho, hay resultados de la Reserva Federal que se supone que va a subir la tasa de interés a otros 75 puntos básicos como mínimo. Y esto está pasando en Australia, está pasando en Europa, está pasando en Colombia, está pasando en todo el mundo entero, lo cual, pues, la política monetaria como una alternativa para estimular la economía, pues, pierde el efecto. Y estamos entrando, además, doctor Fernando, a una época donde la maniobra fiscal también está muy limitada. ¿Y por qué está limitada? Porque los gobiernos están altamente endeudados, con niveles de déficit fiscal muy importantes, con ratios de deuda muy elevados, básicamente porque les tocó sacar la bazooka para salvar la economía de la época del COVID-19. Luego, el margen de maniobra está muy apretado, muy atado, y eso es donde Rubini advierte que la recesión podría no ser tan corta como se piensa en muchos sectores, sino podría darse en un nivel mucho más largo. Entonces, es muy compleja la circunstancia para el mundo, porque, naturalmente, ni la política monetaria tiene espacio para reactivar la economía, y tampoco lo puede hacer la política fiscal. Luego, ahí la contracción puede ser mucho más fuerte, eso, en su momento, pues, llevará a que los precios vuelvan a bajar, y otra vez haya espacio, pues, para que la política monetaria vuelva a reactivar el sistema económico. Es un poco la tesis y la teoría, pues, que maneja este economista, pues, que resultaría muy complejo para todo el mundo, y, naturalmente, en Colombia sentiríamos los efectos. Walmart dijo que iban a empezar a bajar los precios. Que Dios nos tenga de su mano y que sea así, porque las incertidumbres son muchas. Parece que, usted nos dirá si es así o no es así, la Federal Reserve tomará decisión mañana jueves. Mañana jueves se sabrá cuánto se sube la tasa de interés. No sé si se sube o no se sube, que parece que eso está por descontado. Pero hablan de un 75% o puede, inclusive, ser más. ¿No hay expectativa por esa decisión de la Federal Reserve para mañana? Sí, señor, muchas. Claramente se espera que sean 75 puntos básicos. El consenso está ahí. Una sorpresa sería 100 o 50. 100 hay muy pocas probabilidades asignadas. 50, pues, tampoco. El consenso está en que sean 75. Pero, sobre todo, el tema está en cuál va a ser el diagnóstico o el mensaje del presidente de la FED con respecto a la economía. Ayer salieron cifras de confianza al consumidor que no se veían tan bajas desde hace año y medio. Lo que usted está anunciando de Walmart es muy crítico. Walmart tuvo un anuncio de previsiones a la baja en sus ingresos y en sus márgenes de ganancia, principalmente porque los hogares americanos, doctor Fernando, están cambiando las preferencias de consumo. Y ya no es por qué consumir, sino porque a fuerza de la inflación, pues, están gastando más plata en alimentos y en combustibles y están dejando de consumir ropa y otro tipo de bienes discrecionales. Y en Colombia va o puede empezar a pasar lo mismo. Acuérdese que la inflación de ingresos bajos en Colombia está superior al 11%. Luego, la gente menos favorecida en Colombia, que le subió el salario mínimo al 10%, está comprando menos manzanas, menos huevos, menos carne, porque subió más rápido la inflación de lo que le subió a sus ingresos. Y ese es un problema muy grave, doctor Fernando, porque si no se logra volver a entrar las expectativas de la gente con base en la inflación que viene, no es la que pasó, la gente va a seguir indexándose sobre la historia y no se le va a poder romper la inercia inflacionaria al sistema económico con lo que se implica. Entonces, todo el mundo pide más salario mínimo, el salario mínimo se sube, usted como productor se lo transmite a los precios, los precios suben mucho más, y es que al final del día termina comprando muchas menos manzanas en términos reales de lo que podía comprar antes. Ese es el gran problema de la inflación, con un efecto distorsionante para todo, para la deuda, para los bancos, para la política fiscal y mucho más para los hogares. En cierto momento aquí celebramos la subida del 10% del salario mínimo, que porque era un gran estímulo para la gente y la demanda, lo que no vimos es que ese exceso por encima de lo que fue la inflación y tal vez la productividad podía empezar a generar más incremento de precios y al final la gente puede comprar menos. Entonces el fenómeno es completamente adverso. Eso de Walmart fue crítico ayer, la Reserva Federal va a marcar mucho el rumbo de lo que pueda pasar, las bolsas ya han venido cayendo de manera importante desde hace días y eso anticipa naturalmente parte del pesimismo que había sobre la posibilidad de una recesión. Hoy se están recuperando, muy seguramente podemos tener algunos días de calma, pero es posible que podamos tener todavía caídas del 15 o 20% adicional en función de una recesión que pueda hacerse más difícil, como lo advierte Miguel Rubí. Ah, caramba. Pues, malos augurios los que tenemos presentes y mañana, ¿a qué hora sabremos? Porque me imagino que la expectativa por la decisión que tome la Federal Reserve es mucha. No si sube o no sube las tasas de interés, sino cuánto las va a subir. ¿A qué hora lo sabremos mañana, doctor Cámaro? Doctor Fernando, la decisión se conoce hoy y la rueda de precios es hoy a las 2 de la tarde. Hoy, ya mañana sabremos exactamente cuál es la... Hoy, miércoles. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, la reunión empezó ayer martes y hoy sabremos básicamente de qué se trata, la decisión que toma la Reserva Federal y cuál va a ser el impacto de lo que va a pasar con los mercados hacia adelante, que ya de alguna forma vienen descontando parte del efecto. Y en Colombia hay que tener cuidado, porque algo similar se está viendo. El Banco de la República muy seguramente va a tener que seguir subiendo la tasa de interés de una manera bien pronunciada. Y la inflación en Colombia, que se conoce la próxima semana finales para el mes de julio, muy seguramente ya va a marcar un acumulado de dos dígitos. Es muy posible que la inflación acumulada en los últimos 12 meses para el mes de julio en Colombia ya esté por encima del 10%, con inflaciones en los estratos bajos superiores al 12%. Esto claramente tiene una implicación en estos niveles de recuperación tan importantes que hemos visto el crecimiento, que naturalmente tendremos que concatenar con la llegada de un nuevo gobierno, que genera muchas expectativas, con cuál va a ser su rumbo y su manejo político hacia adelante. Su manejo político y su manejo económico. Grandes expectativas, una situación muy delicada y corregimos. No es para mañana jueves, sino para hoy miércoles a comienzos de la tarde, cuando se sabrá cuál es la definición que tome la Federal Reserve sobre la tasa de interés en los Estados Unidos, lo que tendrá un impacto importante sobre los mercados de dinero en el mundo entero. Doctor Álvaro Cámaro, pues ustedes los economistas deben estar muy divertidos con una situación tan movida como no la hubo nunca. Pero eso es divertido para los expertos, pero es supremamente preocupante para la gente. Los Estados Unidos se están dando cuenta de unos niveles de pesimismo que no se daban en muchos años, doctor Cámaro. Sí, la confianza se empezó a devolver, doctor Fernández, sin duda, y usted lo siente en cosas, lo lindo del sector en el cual trabajo es que uno empieza a sentir la economía desde el suelo, desde la gente. Nos contaba alguien que comercializa hierbas en las grandes superficies de los Estados Unidos que siempre ha empezado a ver una sustitución de que la gente ha empezado a dejar de comprar albahaca y este tipo de hierbitas que valen 5 dólares por sustituirlo por condimentos más tradicionales como la sal porque sencillamente el ingreso se está afectando con gasolina 5 o 6 dólares y con el incremento que estamos viendo en el tema de los precios de los alimentos. Entonces muy seguramente va a haber un remesón importante en ciertas industrias que van a tener que sufrir y básicamente en qué momento se logra quebrarle la tendencia a la inflación. En Colombia realmente es preocupante porque todos y muchos pensábamos que el máximo de inflación lo íbamos a ver hacia junio o julio y la inflación iba a converger al 6% al cierre del año. Y como están las cosas, con esa alza de gasolina que se viene, que ya empezó a darte, que se tiene que seguir dando a diciembre porque el fondo de esta organización de precios tiene un déficit muy alto, quién sabe si logre bajar, doctor Fernández, y más bien cerremos con inflaciones del 9% en el año 2022. Y ojo porque eso va a marcar la discusión del salario mínimo para el 2023 en medio de un gobierno que se considera progresista, que hay que ver qué propuesta trae. Pero tráiganos de su mano para los costos de la economía si la propuesta sugiere el salario mínimo del 15% o del 17% para el 2023. Ahí hay una discusión interesante que se irá armando en los meses que vienen. Virgen santa, Virgen santa. Estamos hablando de palabras mayores. Ya tenemos un ejemplo como el de Argentina, ¿no?, que anda por el 80% de la inflación. De manera que esto no es literatura. Las cosas pasan. Lo de Argentina es dramático, doctor Cámaro. Sí, señor. Y es que el efecto de discusión es muy grave, doctor Fernando, porque, digamos que cuando todos confiamos en que la inflación converge a una meta de largo plazo, que era lo que se logró durante mucho tiempo en Colombia, con el trabajo juicioso del Banco de la República sin independencia, no quiere decir que ahorita la disparada de la inflación le corresponda, que es un fenómeno que obedece a muchas causas que hemos comentado, es que la gente empieza a no creer que la inflación va a converger a ese punto y se ajusta con lo que pasó. Y entonces los salarios mínimos empiezan a subir de una manera inercial, los salarios en general, los ingresos empiezan a subir de una manera inercial, y hay una economía inflada nominalmente, pero que en términos reales no tiene la capacidad de respuesta. Ese es el gran problema que tenemos que tratar de manejar, y esperemos que en Colombia le podamos también dar un cambio a la tendencia en los precios. Esa es la gran apuesta de los bancos centrales, esperemos la FED que va a hacer eso. Con un gobierno tan progresista como el que viene, ese progresista en términos, entre comillas, vaya uno a saber cuál va a ser el manejo que se le dé a semejante asunto. Con un ministro de Hacienda que ha tenido intervención en varios países de América Latina, donde el resultado inflacionario y el resultado de devaluación, ambos resultados han sido demoledores. Vamos a ver qué pasa en Colombia. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, mi amor.